¡Pasa, Rafael! Gracias. Ponete cómodo. ¿Quieres un whisky? No, 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 no. Y vos deberías aflojar un poco, ¿eh? ¿Por qué lo decís? ¿Por lo del otro día? O sea, una pavada, grande como una casa. Mirá cómo estoy ahora. Rosagante, he hecho un pibe, mejor que nunca. Dejate de joder, Horacio. Walter me dijo que tenías la presión por las nubes. Porque el pelotudo de mi hermano me hizo pelear, pero ahora estoy bien. Ya está. Ahora se fue y estoy tranquilo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Salud. Horas. Ya llegó Freddy para la prueba de vestuario. Gracias, Moni. Querido amigo, el deber me llama, así que decíle al doctorcito que está todo perfecto. Y otro día, con tiempo, te tomas un whisky, ¿verdad? Linda. ¿Estás apurado? Depende para qué. Me tenés abandonada, Doc. ¿Pero cómo me vas a decir una cosa así, si hace muy poquito te llevé a comer a la costanera? Eso fue hace seis meses. ¿Seis meses? Sí. A la pucha cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y vos seguís igual, no cambiaste nada. Qué pocas memorias que tenés. Ay, a mí me gusta eso, che. No, 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 no es poca memoria, no. No, no, no es que mi vida es un quilombo. Mi familia es un quilombo, de verdad. El hospital es un quilombo, todo es un quilombo, quilombo. No te vayas a venir acá. Pero si vos sabés que yo no te traigo quilombos, Rafa. Lo sabés. Todo lo contrario. Es verdad. ¿Te hago olvidar de los quilombos o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Claro que sí. Tenés razón. ¿Sabés qué? Ya nos vamos a encontrar una tarde y nos vamos a pasar una tarde relajados. Y me vas a dar un poquito de cariño. ¿Sí? ¿Te parece? Cariño, sí. Ay, 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 qué mano que tenés. Yo siempre te doy cariño. Sí. Mirá, qué lástima que no traje la agenda, pero si no ya buscaba un momentito para que pasemos una tarde de cariño. Mucho cariño. ¿Cómo decís cariño? Cariño. Cariño. Gracias.